... Las instalaciones de Los Pinos de Santa María Polo Club han acogido este lunes la presentación oficial de IberCup Andalucía 2023, un evento deportivo internacional de fútbol y rugby base que aglutina las categorías infantil y juvenil y que se celebra del 26 de junio al 2 de julio en San Roque. Se barja la presencia de unas 5.000 personas entre deportistas y familiares. Andalucía acogerá este IberCup por segunda vez tras el éxito de la pasada edición. En Los Pinos se disputará el denominado World Sport Festival que incluye este año fútbol en las categorías infantil y juvenil, así como rugby. Este último es una de las principales novedades al ser uno de los deportes más en alza. Se contará con más de 3.000 participantes repartidos en 138 equipos de España, México, Portugal, Emiratos Árabes, Suecia, Australia, Francia y Reino Unido, Gibraltar, entre otros, y con una amplia presencia de equipos locales de Cádiz y Málaga. IberCup cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz, así como con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. En la presentación IberCup Andalucía 2023 han intervenido el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y la teniente alcalde delegada de Deportes, Mónica Córdoba, así como representantes de IberCup, Diputación Provincial y Junta de Andalucía. El primer edil sanroqueño apuntó que vamos a vivir una semana muy completa cargada de grandes actividades deportivas en el municipio de San Roque. Que conozcan las instalaciones de Santa María Polo Club, que conozcan las instalaciones de Valderrama, porque coincidirán en días, o bien de cualquiera de los espacios públicos que tiene nuestro municipio para el disfrute de cualquiera que nos quiera acompañar. Estamos hablando de vida saludable, de deporte base y estamos hablando también de economía, de lo que genera cada vez que se celebra un evento de estas características en cualquiera de los municipios de la provincia de Cádiz. Vemos como la presencia de familiares, de padres, madres, que acompañan a los distintos participantes, hace que se multiplique los efectos positivos de cualquiera de estos eventos deportivos. Javier Tárraga, consejero delegado de IberCup, por su parte señaló que uno de sus proyectos es que el torneo que se celebra en la Comunidad de Madrid y donde se juegan equipos como el PSG, Manchester City, Inter de Milán o Real Madrid, aterriza en San Roque y lo haga para quedarse. Pero bueno, ya te digo, como las condiciones se han dado, creo que es un sitio ideal y estamos incluso pensando en traer algunos de los eventos que tenemos por ahí por el resto de España. Tenemos un evento élite en Madrid y estamos pensando en traerlo. Y estamos pensando en traer otros muchos. Aquí este evento, ahora mismo vamos a tener alrededor de unos 2.000, 2.500 jugadores y vamos a tener alrededor de los 2.500 padres de visitas, esperan unos 5.000 personas en estos días y esperamos que se haga todo bien. La verdad es que por mi parte nada más, nada más que decir, nada más que daros las gracias a todos, dar las gracias a las instituciones que nos ayudan. Jaime Armario mientras resaltó la importancia de la provincia de Cádiz como referente deportivo y también se refirió al impacto económico que supone acoger la IberCup. En lo que hemos hecho de la provincia de Cádiz, sobre todo en estos ocho años, de ligar el deporte también al impacto de turismo que trae. Estamos hablando que hay muchos eventos que nos hemos convertido en unos referentes. Este sábado el equipo señor A del Club Deportivo Rítmica San Roque ha quedado en primer lugar en la clasificación del Campeonato de Andalucía Promesas. En su fase final celebrado en el pabellón de San Pedro de Alcántara, en Marbella. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Deportes, Mónica Córdoba, han querido felicitar al equipo de gimnastas y a sus responsables por este gran resultado. Han sido varios los grupos del club que han asistido al campeonato celebrado en Marbella, dejando el nombre de San Roque en un gran lugar. El equipo cadete C del Club Deportivo Rítmica San Roque, que compitió la tarde del sábado, quedó en quinto puesto tras competir con otros 19 equipos. El atleta sanroqueño Iván Gavilán del Club Veteranos de Algeciras ha logrado el subcampeonato de España Master 40 en la disciplina del 4x400 y ha obtenido un destacado noveno puesto en la competición de 200 metros en una cita nacional que se ha celebrado este domingo en el estadio de Chapín, en Jerez de la Frontera. El sanroqueño Iván Gavilán ha logrado ser subcampeón en el campeonato nacional de 4x400 metros de atletismo. Gavilán ha concluido con una impresionante palmarés la temporada 2022-2023 con un total de cuatro medallas de oro y una de plata y ha demostrado su evolución y dedicación en cada competición a lo largo del curso. Se ha coronado como doble campeón de Andalucía tanto en la prueba de 200 metros en pista cubierta como al aire libre y ha obtenido el título de doble campeón de Andalucía en los relevos de 4x200 y de 4x400. El atleta sanroqueño no ha dejado de expresar su felicidad y agradecimiento hacia sus compañeros de equipo del club veterano de Algeciras Máster 40 conformado por Isaac Moya Muñoz, Andrés Morales Ortega y Sergio Morales Baladés. Asimismo Gavilán ha destacado el papel fundamental de Antonio Díaz, presidente y entrenador del club de atletismo sanroque quien ha sido un pilar básico y de gran importancia en su preparación para cada uno de los campeonatos en los que ha participado. El jugador del FC Cáceres, Quini Romero, se ha coronado campeón del 13º Open Ciudad de San Roque de fútbol chapas disputado este fin de semana en el pabellón Zona Bahía en Puente Mayorga, campeonato organizado por el club sanroqueño de campamento en colaboración con la delegación de deportes del Ayuntamiento de San Roque. Este torneo forma parte del FC Tour 2022-2023 siendo uno de los eventos más destacados en el calendario nacional de esta disciplina. Quini Romero de Cáceres se ha coronado campeón del Open Ciudad de San Roque de fútbol chapas. El campeonato ha sido organizado por el club sanroqueño de campamento en colaboración con la delegación de deportes. El torneo forma parte de la Liga de Fútbol Chapas Tour 2022-2023 siendo uno de los eventos más destacados en el calendario nacional de esta disciplina. En su decimotercera edición el Open Ciudad de San Roque reunió a 40 participantes de 9 clubes de toda España. El sábado 24 se disputó la fase de grupos y el domingo las eliminatorias. Las semifinales se enfrentaron a dos grandes jugadores, Alberto Romero y Quini Romero, ambos del equipo de Cáceres. Quini Romero logró vencer a su oponente con un marcador de 2-0, asegurándose así su lugar en la final. Por otro lado, en una emocionante disputa, Pablo Casas, defensor del título, se enfrentó a Juanlu Jiménez. Se llevó la victoria por 2-1 y un lugar en la gran final. Por su parte, la final de consolación fue protagonizada por Juanma Muriel y Alberto Martín, donde este último se impuso con un contundente 3-0. El momento culminante del torneo llegó con la final del Open, en la que Quini Romero demostró su habilidad y determinación frente a Pablo Casas y se impuso con un marcador final de 3-0. La entrega de trofeos contó con la presencia de la teniente alcalde de Deportes, Mónica Córdoba, quien expresó su apoyo y colaboración desde el Ayuntamiento de San Roque hacia esta disciplina de mesa que durante más de 20 años ha cautivado a personas de todas las edades y ha llevado el nombre del municipio a lo largo y ancho del país.